La directiva del Bejer Balompié junto a representantes del Ayuntamiento de la localidad han presentado el cartel del trofeo Ciudad de Bejer, un evento que vuelve al municipio tras unos años de parón para conmemorar el 50 aniversario del club. El sábado 17 de agosto a partir de las 7 y media de la tarde en el campo de fútbol Manuel Guerrero Moriano se enfrentarán tres conjuntos de la zona, el Bejer Balompié como local y el Coniliel Barbate Club de Fútbol como invitados. El presidente del club Ramón Vallejo ha asegurado que tienen muchas ganas e ilusión por comenzar la temporada y esperan que la afluencia de público sea positiva. A esta petición se ha unido el teniente de alcalde Manuel Flor que ha invitado a las aficiones a disfrutar del fútbol. Nosotros desde la responsabilidad que tenemos tanto en presidencia como en deporte ya nos hemos hecho socios un año más en el cual esperamos que todos los bejeriegos colaboren con este club, este club que ya cumple 50 años nada más y nada menos, que es un club con solera y que es el club de nuestro pueblo que tenga todo el apoyo de los bejeriegos. El concejal de deportes Jaime Flor ha explicado que el campo se encuentra en condiciones óptimas para disfrutar del torneo. La localidad bejeriega recupera su trofeo de verano que en esta ocasión vuelve con la intención de quedarse.